De acuerdo con información publicada en el Mañana Nacional, una famosa plataforma, busca lanzar al aire una serie que trate de la vida de Elba Esther Gordillo, esto tras su salida de la cárcel para continuar su condena de manera domiciliaria. Se presume que la actriz Roxana Chávez será quien protagonice la serie y así poder darle vida al personaje en una de las series que busca llegar la cima del éxito, todo esto también a raíz del personaje que interpretó en la serie El Señor de los Cielos con el papel de Eva Ernestina Gallardo, quien representaba a la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación . Según la publicación el film también incluirá los momentos de corrupción de Gordillo, quien fue catalogada por la revista Forbes como una de las personas más corruptas de México, aunque también mostrarán la influencia política que tuvo para ser tres veces diputada federal y senadora. La serie se está cocinando, en el primer trimestre del próximo año podré decir más, aclaró la actriz que dará vida a este personaje. Asimismo, Roxana Chávez comentó que en breve espera reunirse con la maestra Elba Ester para conocerla en persona y saber su opinión con respecto a la serie en proceso de producción, y sobre el personaje que ya interpreta para Telemundo. Voy a preguntarle, a ver, qué pasa, será muy interesante para mí conocerla, me imagino que la señora vio la serie, lo sabré pronto, ojalá que le haya gustado el trabajo que hice de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!